En este video vamos a aprender a calcular la potencia de una matriz haciendo una pequeña función que vamos a llamar powmat Esta función va a tener dos argumentos uno va a ser la matriz y el otro va a ser el valor de la potencia es decir, queremos encontrar a cuadrada aquí vamos a escribir un 2 si queremos encontrar a al cubo aquí vamos a escribir un 3 si escribimos un 1 simplemente se va a regresar la misma matriz A así que estamos estableciendo aquí en la línea 6 ya en el cuerpo de la función recuerden que la función tiene un cuerpo que está entre llaves aquí se escribe la etiqueta el símbolo asignar y vamos a tener la palabra clave función bien, entonces en la línea 6 viene una condicional IF y una condición lógica compuesta vamos a decir, si la dimensión de A el número de filas es igual al número de columnas es decir, si estamos hablando de una matriz cuadrada y además la N es mayor a 1 realiza lo que está entre estas llaves en otro caso si no se cumple alguna de esas condiciones vamos a pasar al siguiente IF si aún es una matriz cuadrada pero N es solamente 1 entonces el resultado va a ser A o la salida del programa va a ser A si no se cumplen tampoco estas condiciones es decir, si estuviéramos hablando de una matriz que no es cuadrada entonces la matriz no es cuadrada se va a regresar esta cadena de caracteres bien, así que vamos a pasar al caso principal al caso que nos interesa más que es cuando no tenemos N igual a 1 en este caso vamos a ejecutar las entradas para ver un ejemplo así que vamos a guardar esta matriz A de ejemplo vamos a establecer valores 1, 2, 3, 1 que sean sencillos para ejemplificar es de 2 por 2 y vamos a poner una potencia de 3 así que vamos a ejecutar la línea 7 vamos a verificar primero que esta sentencia nos daría un true bien, entonces ahora vamos a utilizar esta matriz auxiliar porque es la que guarda el valor de A fijo y este J igual a 1 es un contador que inicia con valor 1 vamos a usar una sentencia una estructura repeat que indica que se esté repitiendo esto mientras no le digamos lo contrario así que se va a estar repitiendo que A va a ser A recuerden que el A a la derecha del símbolo asignar es un A viejo o un A que ya tenga aquí en el Global Environment el programa y el A de la izquierda va a ser un A nuevo así que la primera vez que se ejecute el repeat lo que va a calcular va a ser A por A A cuadrada y se va a guardar en A un A cuadrado vamos a ejecutar control enter y aquí ya tenemos el resultado vamos a escribir aquí A este sería A cuadrada y el contador se incrementa en 1 ahora si J es N o sea ahorita J se incrementó en 1 lo vamos a ejecutar control enter y ya pasó a tener un 2 si J fuera igual al valor N quiere decir que ya alcanzó la potencia que se deseaba así que en ese momento esta palabra clave break quiere decir que se salga del repeat el programa pero no es nuestro caso porque N es 3 así que va a volver a ejecutar A que ahora este A de la derecha es A cuadrada y lo va a multiplicar por AUX que contiene la A original y nos va a dar como resultado precisamente que A se vuelva A al cubo aquí está A al cubo y va a pasar al if bueno va a pasar a esta línea se va a incrementar J en 1 se va a volver 3 y como va a ver que esto ya es cierto entonces va a romper la repetición y finalmente queremos que se imprima A que es nuestro resultado final bien entonces así de sencillo vamos a ejecutar la función para probarla control enter en la línea 5 y aquí tengo un ejemplo sencillo vamos a ejecutar la línea 21 línea 22, línea 23, línea 24 vamos a armar la matriz con estas columnas de esta manera control enter y esta es una matriz que generé de manera aleatoria y vamos a calcular su séptima potencia control enter y vamos a verificar a mano escribiendo aquí 7 veces M que da lo mismo utilizando el operador multiplicación de matrices que ya trae precargado R la vez pasada en el video anterior nosotros creamos una propia función para hacer esta multiplicación control enter y podemos ver que obtuvimos lo mismo entonces ya creamos nuestra función potencias de matrices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!